Cuando a la mujer, de pelo blanco, la que me da su amor sin condición, a mi madre querida, yo le canto, la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por esto, madrecita, el misterio de tu santo, las estrellas del cielo, y ahora de tu honor. El canto de las aves, de los ríos del viento, se obligan a mi voz, para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios.